¡Bendiciones mi pana! La segunda semana de Destiny 2, la reina bruja, que tembra a pasar cosas, sí, sí, y sabemos prácticamente casi todas las que van a pasar, así que pasemos por el reset semanal y todo lo que esperar de esta semana, incluyendo la raid. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, Joe Blackburn, director de Destiny 2, nos dice, y esto es realmente importante, que por fin van a mejorar los drop chances para las armas del manantial. De modo que armas como el automático, el lanzagranadas y otras que tenemos que farmear, y no solo farmear esas, sino la versión con resonancia, serán más fáciles de obtener a partir de la próxima semana. ¿Vale? Apuntan para arreglarlo la próxima semana. ¿Vale? Y que ya por fin podamos formar esas armas y terminar la aventura y tener las pinches gujas exóticas. ¿Vale? También, por cierto, buscan arreglar los drop rates para la aleación ascendente. No creo que sea tan problema, pero sí deberían hacerla más predecible para niveles altos, como bien menciona, porque parece que casi son los mismos chances. Ya la hagas en fácil que en difícil, así que eso estaría bien. Y bueno, menciona un par de temitas centrados también alrededor de eso, de las armas manantiales, aventuras que no se podía avanzar y demás. Pasaremos por detalles y demás en otras noticias, pero esas son las más importantes. Aunque no terminamos. Aquí tenemos la próxima semana en Destiny. Shoutout, por cierto, a Destiny News Latam por compartir esto. Si no, no podría verlo porque lo pasé sin querer yo. Vale, os dejaré su link al Twitter abajo en la descripción. Como veis, nos dice que esta semana regresa caos, tenemos el asalto de traficante de armas y también habrá rangos de vanguardia extra en asaltos. Además también de que comienza la carrera de los primeros del mundo de voto del discípulo, juramento del discípulo en castellano, que empieza el 5 de marzo, este sábado 5 de marzo, a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México. Sí, muy atentos. El poder recomendado será 1530 durante las primeras 24 horas. Después de eso ya sí que importará que tengas más nivel, pero hasta entonces solo 1530. Así que prepárate builds y a darle caña. Cómo no, haré directo. Así que atentos a ello. Y luego por otra parte, totalmente inesperado Reddit acaba de anunciar su colaboración con Bungie. Aparentemente se han asociado con Bungie para poder traernos avatars de Destiny a Reddit. Y supongo que será por algo más. La comunidad de Destiny en Reddit es genial. Es de las mejores comunidades. La de Raid Secrets, la de Destiny Lore, la de Destiny en general. Así que sí, es como que tampoco es tan sorpresa, pero está genial la verdad. O sea, no son solo estos los avatars que podéis tener, lógicamente, sino que los podéis personalizar. Podéis tener un zabala con pelo, podéis tener esto. Sí, o sea, es como el cuervo con Eris, con Zabalazum, no sé qué vergas han hecho ahí. Sí, Zabalazum. Sí, podéis hacer avatars de eso. Pequeño detallito que se han currado ahí. Ahora, pasamos por los desafíos de la semana. Esta información sale de LightGG, y en este post en Reddit la han reunido todo bastante bien, Jonathan. Así que os dejaré el Reddit abajo en la descripción. Esta segunda semana tenemos 10 nuevos desafíos y nos piden. Para empezar, derrotar combatientes en los campos de batalla Sea Ops y derrotar campeones da mayor progreso. Por otro lado, el segundo desafío nos pide derrotar al Hightguard, bueno, al Guardia Colmena, el Manantial, y también a un Scornlight Flyer. Serán un par de jefes, uno Colmena y otro Repudiado. Dudo que los pasemos por alto en el Manantial, que lo fundimos todo, así que atentos a ello. Luego, por otra parte, el tercer desafío de la semana nos pide construir un arma utilizando el sistema de crafteo, nada más formar un arma. Listo. Luego, el cuarto nos pide completar la aventura exótica Reina de los Gusanos, o Reina del Gusano, ¿verdad? Para obtener el arma Parásito, ¿vale? Si ya la tienes completada, se completará retroactivamente. El cuarto es, en el Cosmódromo, obtener progreso al completar contratos, patrullas, eventos públicos y sectores. Muy fácil, ¿vale? Vete a Shohan, que tiene los contratos más fáciles del juego. O sea, uno de ellos te pide tres bajas cuerpo a cuerpo, entre otros. Así que es súper fácil completar eso. Luego, el siguiente nos pide completar el sector perdido en dificultad leyenda o superior, ¿vale? Cualquiera de ellos. Pasando ya al sexto, tenemos el Close Range Calibration, que básicamente nos pide utilizar pistolas, subfusiles, escopetas, gujas y espadas en el Cosmódromo. Dan más progreso si derrotas a combatientes enseguida, rápidamente. Luego, continuando, el séptimo nos pide conseguir puntos al ingresar motas, derrotar bloqueadores y derrotar guardianes en Gambito. El octavo nos pide derrotar guardianes en Caos, que estará disponible durante esta semana, os recuerdo, con habilidades de super. Y el último nos pide derrotar a combatientes repudiados en la lista de juego de la vanguardia Buenas Altos. Nos dan más progreso si son enemigos más poderosos. Ahora, eso nos interesa porque estos desafíos de aquí nos recompensan con un montón de experiencia que nos va muy bien para subir el artefacto, el nivel del pase de temporada y los niveles de poder extra. Y también nos dan un montón de polvo luminoso, ¿vale? Para luego ir a Ververso y comprar todas esas vainas. Y por cierto, enseguida pasamos por ello. Os recuerdo que no hay polvo gratuito, ¿vale? Por eso esos desafíos son más importantes ahora. Como hemos dicho antes, la incursión empieza este sábado 5 de marzo a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México. Debería comenzar por aquí, de hecho, quizás aquí en el miasma, que es donde parece tomar lugar la entrada. Y luego, pues, esto parece ser el camino hacia la red y ya supo que terminaremos por acá, ¿vale? De cualquier modo, haremos directo aquí en el canal muy atentos y, como no, pues, guías en cuanto estén disponibles, ¿vale? En cuanto logremos completarlo con éxito y sepamos cómo va toda la vaina para explicaroslo todo perfecto. Bueno, hablando de incursiones, si nos vamos a Europa, os recuerdo que la incursión de cripta de la piedra profunda sigue recompensando con poderosos. O sea, realmente no lo debería, ¿vale? Porque no lo pone, pero aparentemente está recompensando con poderosos. Así que os recomiendo darle caña, ¿vale? Tanto a la cripta en general como al desafío. Ahí sacáis el siguiente, bueno, otro cofre. Eso está genial siempre. Luego, por otra parte, si os vais a hacer la cámara cristal, esta semana tenemos el desafío del templario, ¿vale? Se os pide que no se retransporte. Muy sencillo, ¿vale? Y la recompensa merece mucho la pena porque es el cañón de mano perdido en el tiempo. Aquí lo tenéis, predestinador perdido en el tiempo. Este es gran arma, o sea, tanto para PvP como para PvP. Es top cañón de mano en PvP. Como todavía no hay cañones de mano personalizables, sigue siéndolo, ¿vale? Y además de poder añadirle los moda de experto, viene con una cuarta columna de ventajas. O sea, es perfecto este cañón de mano. Lo necesitas. Hazte con el suerte, con el desafío. Luego, lógicamente, se reiniciarán todos los desafíos poderosos. Edito para que podáis continuar subiendo de nivel a vuestros personajes. Si tenéis cualquier duda sobre cómo subir de nivel de la forma más eficiente, ya os he subido un vídeo. Vale, destacando temitas como los poderosos ocultos. Un glitch que hay, de hecho, para farmear poderosos y otros niveles y más. Ahora, por otra parte, vamos a pasar a las otras actividades semanales. Las nuevas. Tenemos Box Obscura, que os pide derrotar un tanto por ciento de cabal poderosos en la aventura, ¿vale? En dos podéis completarlo, sobre todo si lo hacéis solo, ¿vale? Y ahí os da un hito. Eso requiere la temporada de los renacidos. Luego, en el manantial tenemos los poderosos al completar tres partidas. Y también el hito al completarlo en dificultad maestro o superior. Para desbloquear esa dificultad tienes que ir a flinch. Perdón, o sea, llegar al nivel, creo que era 13 de flinch, si no me equivoco. Para lo del manantial. Luego, una vez completéis la campaña y alcancéis el nivel 13 de finch, también podéis desbloquear las misiones semanales, ¿vale? Ahora teníamos la de la llegada, pero esta semana tendremos la siguiente misión, que es la de espectro. Si no me equivoco, dejadme que lo compruebe aquí. La siguiente. O, de hecho, la investigación puede que sea la misión. Debería. Por ahí había escuchado los espectros, pero quizás se saltaron esta. Así que sí, en principio debería ser la investigación siguiendo el orden. Esa es la misión que deberíamos tener esta semana. Y también no me aparece porque ya lo he completado esta semana, pero está el altar de la reflexión de Sabazoon, que podemos completar dos veces por semana. Al menos eso parece, parece que será dos veces por semana que podremos ir a esos altares. No me aparece porque lo he completado con todos los personajes, pero sí, eso me parece que daban un hito al completarlo las dos veces que tenías que hacer la semana. Bueno, continuando, como no, pues en Grisol tenemos el modo de juego Caos, como os he dicho, ¿vale? Así que sacad de partido a las supers, a la pesada y completad ese desafío esta semana para quitaros lo de encima. También, lógicamente, están los poderosos y los hito. En Leyendas, en Cámara de Cristal, ya os he comentado el desafío. Y, lógicamente, también están los poderosos que se reinician. En Eternidad, también rotan las recompensas. Y tenemos los poderosos el hito, que se reinician. Y en Garras de la Valicia, el hito, como no. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Ahora en el CLM tenemos los campos de Xeops, que por cierto, os recompensan con hasta hito. ¿Vale? Tienes que completar dos Xeops, dos campos al principio. Luego cuatro os pide, luego seis, creo. Y este, luego el semanal, os pide derrotar diez campeones. ¿Vale? Para poder obtenerlo. O, de hecho, el campo Xeops aparece aquí. No lo he desbloqueado con el titán, la verdad que lo pienso. Pero sí, o sea, el campo Xeops os pide dos, cuatro y seis, que recompensa con poderosos de alto nivel. Y luego este otro, el desafío, hito, os pide derrotar diez campeones también. Hay montones de fuentes de recompensas ahora mismo. Y como se iba diciendo, en Eternidad también rotan las recompensas. Las que veréis esta semana serán las que podéis farmear el resto de la semana. Como no, también se habrán reiniciado los distintos contratos. Bueno, los desafíos de los contratos, que también dan polvo luminoso, por cierto. Y eso no sé si era nuevo, de que dan polvo luminoso. La verdad, no me había fijado nunca en el de Zaba. Pero sí, también las recompensas del clan, que requiere cinco mil puntos de experiencia. Los ocho contratos de Gambito, Armero, Shaxx y Zabala. Esta semana también deberíamos poder terminar de completar esta aventura, ¿vale? Esta es la que es tan tediosa porque requiere formar todas las armas. Creo que muchos estamos atascados en este paso. Vale, creo que con Diana lo puedo formar, pero el automático se nos resiste a muchos. De cualquier modo, suerte con ello. Y como os digo, la próxima semana deberían arreglarlo para ya que sea más fácil terminar la aventura y completar las agujas exóticas. O sea, si os vais al enclave, hay una aventura que... O sea, la última investigación que creemos que es la que nos da la aguja exótica. De hecho, lo sabemos. Ya os expliqué en el vídeo todos los pasos y demás. Pues parece que se desbloqueará con la incursión, que es la actividad que aún nos queda completar. Si os fijáis, solo me queda esta de aquí. Y dicen, requiere completar una actividad por determinar. Suponemos que será la incursión, ¿no? Y luego aquí ya tenemos la... Bueno, en mi caso el patrón de filo de la intención. Vale, la aventura para mi aguja exótica, para hechiceros. Pero como os digo, también se prenderán el resto así. Y ya pasamos por todos los pasos. Se lo tendrán en un vídeo si os interesa saberlos por adelantado. Además de todo eso, continuaremos con la operación Elbrus, ¿vale? La aventura de temporada. Y esta semana estará interesante. Desblocaremos el nuevo área secreta en el CME. Ese área que solo habíamos visto en arte. Por ahora, bueno, hay algunos jugadores, he hecho, que se han colado en ella. Ahí se debería encontrar aquí, en esta zona de aquí. Y estará bastante curiosa. Es donde veíamos a un siónico estudiando a la colmera. Así que veremos qué onda con ese lugar. Y también el campo de batalla, por cierto, debería tomar lugar en el cosmódromo esta semana. Veremos qué tal el cosmódromo. Los que vayáis a hacer el desafío de Ciudad Unírica, que de hecho no estoy seguro de si siguen estando. Pero bueno, si lo vais a hacer, debería encontrarse en Espina de Queres. Si no me equivoco, es el que se encuentra por aquí, en estas islas. O sea, aterrizáis en bromas divalianas y os vais por aquí hasta llegar aquí a estas rocas. Y con la tintura activada, que no se os olvide activar la tintura, pues deberíais ser capaces de ver el portal. Luego, en cuanto a ocaso de la vanguardia, esta semana tendremos el contrabandista de armas. Uno de los más fáciles, vale, así que dadle caña y aprovechad para farmear buenas recompensas. También tendremos más niveles de la vanguardia, así que será más fácil subir niveles de la vanguardia. Y será más fácil farmear. Dadle caña, ¿vale? Sí, hacedlo por mí. Aquí tenemos neurona de silicio, el nuevo francotirador. Bueno, de hecho, regresa, ¿vale? Pero en esta ocasión de versión experto, adepto, ¿vale? Esta se podrá farmear en el ocaso, aunque no sabemos aún en qué semana, ¿vale? Hasta que no pasen la rotación completa de los ocasos, no sabemos cuál es predecir, ¿vale? No sabemos la rotación exacta. Así que aún no sabemos predecir ese tipo de cosas, pero próximamente en los próximos reinicios podría aseguraros cuáles son las recompensas que dan en el asalto de ocaso de la semana. Y bueno, aquí os muestro las dos nuevas que han añadido en la reina bruja, por si no la habíais visto. Está bastante bien, por cierto, esto. O sea, tengo la versión normal y tengo bastantes ganas de hacerme con el experto. De cualquier modo, ahora pasando a Eververso. Aquí tenemos la segunda semana de Eververso, el 1 de marzo. Y como veis, tenemos el ornamento de lamento. El ornamento de lamento, sí. Tenemos este efecto de transportación, este shader de aquí. El gesto, shh. Tenemos la carcasa August, Shell. La City Silverbeard, la Sparrow. La nave Dall Engine. Red Capsule. O sea, perdón. Sí, ornamentos de armadura exótica. Y también el ornamento Poison Wings Spread de Lemonark. Por cierto, estos ornamentos no están nada mal. Son bastante viejos de Osiris. Pero este del titán, la verdad, se ve bastante bien. Sobre todo para, depende de qué builds de armaduras. En cuanto a personalización. De cualquier modo, si os interesa, vamos a pasar, de hecho, por las fotografías. Para que las veáis mucho mejor. Aquí tenemos el ornamento de lamento. Este es el que uso. Aunque realmente el del 30 aniversario me gustaba mucho más. No sé si se puede seguir comprando ya por polvo esta temporada. La anterior sí se pudo. En fin, aquí de fondo en pantalla estáis viendo los distintos. Ítems exóticos que habíamos mencionado antes. Por si queréis decidir compraros alguno de ellos. Siempre, bueno, como siempre os recomiendo. Checar el calendario que hemos mostrado antes. Para que os apuntéis las fechas de los días que más os importan. Para que no se os pasen los ítems que queréis. Así podéis ahorrar lo que cuestan. Y haceros exactamente con las recompensas que queréis. Este es el que digo que me mola bastante para titán. Y finalmente tenemos este para hechicero. Dicho eso. Además de la raid. Además de sus arreglos. Además del reinicio de todas las actividades y novedades. Y la temporada y demás. También deberían pasar más cosas. Quiero decir, es la segunda semana de la expansión y de la temporada. Así que esperaos vainas. Como no, las cubriremos aquí en el canal más tarde. Así que estados atentos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Suscribidos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!